Paz y tranquilidad. En nombre de Puppet y Simple Dimple. Niños, detengan este caos. ¡Toma eso! ¿Quién quiere huevos? ¡Guau! Yo también quiero eso. Eso fue demasiado. No hagas enojar a tu madre antiestrés. Es un nuevo día. Levántate y brilla. ¿Qué? ¿Ya? ¡Hora de levantarse! Aquí está el almuerzo. Dips en la ducha. ¡Oh no! Llegué demasiado tarde. Nicole, ¿ya terminaste? Tengo una idea. ¡Puedo hacer una ducha con un grifo y un Puppetube! ¡No olvides tu almuerzo! ¡Que tengas un buen día! Las matemáticas me están matando. Necesito ayuda. Mamá, los números no tienen sentido. ¿Me ayudarías? No puedo hacer mi tarea. Yo resolveré todo. Esta calculadora Puppet puede resolver fácilmente los problemas de la vida. Aquí está la respuesta correcta. ¡Genial! Gracias, mamá. Olvidé la respuesta. ¿Qué era? Hola, ¿recuerdas cuál era? Ayúdame y coméntalo en los comentarios. Adiós. Cariño, ayúdame con esto. Hola, Nicole. Desempaqueta todo esto y cúbreme en la caja. Por supuesto. Tengo cosas más importantes que hacer. Hola, ¿qué hay? Oye, ¿me puedes ayudar? No, estoy ocupada. Hola, ¿trabajas aquí o no? Pésimo servicio. ¿Qué? Nicole, lo siento mucho. Deja que te ayude. Y estás perdiendo los privilegios del teléfono. ¿Qué? Nicole, ¿un teléfono Puppet? De ninguna manera. Colgar. Estás en un gran problema, Nicole. Cariño, ¿qué pasa con tu cabello? ¿Estás intentando ser Chewbacca? Hay un bolígrafo en tu cabello. Toma este cepillo. Y arréglate ahora. Mamá, mira mi nuevo cabello. Locomotoras antiestrés. Me gusta eso. Gran idea. Hola, tengo un cupón para material deportivo. No tenemos material deportivo. Ajá. Espera, tenemos mucho material deportivo. Solo un minuto. Mira esta banda de resistencia elástica. Y esta cuerda para saltar. ¡Guau! Y esta pinza. ¡Guau! Me lo llevo todo. Gracias. Soy genial en ventas. Disculpe, mi bebé llora todo el día. Necesito un calmante para el estrés el más fuerte que tenga. ¿Pup tube? ¿Squishies? ¿Puppet? Nada ayuda. Nuevos padres. Tu bebé necesita un pañal Puppet. Oh, eso es tan relajante. Oh, no. Mamá viene. Nicole, ¿por qué sigues despierta? Sé que lo estás fingiendo. Puedo verte. Bien. Tú ganas. Ya sé. No más teléfono. Vete a la cama. Es tarde. No puedes dormir. Aquí tienes una manta Puppet. ¡Guau! Es tan relajante. Dulces sueños, bebé. Hola, mamá. ¿Qué pasó? Fallé mi prueba. Muy bien. Aquí está tu castigo. No los volantes. Ven a nuestra tienda Puppet. Lleva un volante. Visite el relajante mundo de los calmantes para el estrés. Cariño, aquí tienes una lista de compras. ¿Hay algo para mí? Consigue algo con el dinero sobrante. Gracias, papá. Tengo que seguir la lista. ¿Un Squishy? ¿Un Puppet? ¿Un Puppet? ¿Me lo puedes envolver? Aquí está el cambio. Oh, ¿qué puedo conseguir por esto? Déjame pensar. Este pequeño Simple Dipple. No olvides tus artículos. Aquí tienes un almuerzo saludable. Disfruta. ¿Qué? Puré de papas y verduras. ¡Asco! ¿No quieres eso? Está bien. Aquí tienes un almuerzo Puppet para ti. Disfruta. Gracias, mamá. Eres el mejor chef antiestres. El polvo es mi peor enemigo. Hola, mamá. Cariño, estoy tan feliz de que estés aquí. ¿Puedes ayudarme a limpiar? Gracias, Nicole. Te quiero. Eso es tan injusto. Sé lo que tengo que hacer. Convertiré la limpieza en un alivio antiestrés. Extenderé el Puppet. Ahora puedo limpiar toda la tienda fácilmente sin siquiera levantarme. ¿O quiero jugar mi juego? No, el mío. El mío es mejor. Sabes que tengo razón. ¿Qué? ¿Otra pelea por el PlayStation? ¡Alto, alto, alto! Jueguen este en su lugar. ¡Puppet! Nuestro favorito. Me encanta hacer estallar Puppet. ¡Wow! Estoy ganando. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Nicole, ¿a dónde vas? ¡Ups! No te dejaré salir de casa tan tarde. No me escuchará con estos zapatos. ¡Oh, no! ¡El Puppet me traicionó! ¡Oh, Nicole! ¡Ups! ¡Atrapada, hermana! ¿Qué debo ponerme? ¿No? Oye, ¿dónde está toda mi ropa? ¡En la pila! ¿Qué? ¡Mis cosas son brillantes! ¡Mamá! ¿Lo arreglaré? Este guante Puppet limpia tu estrés en segundos. ¡Wow! ¡Gracias, mamá! Niños, su tarea de hoy es vender todos estos calmantes para el estrés. Buena suerte. Está bien. Vengan a nuestra tienda antiestrés. Aquí hay un cliente. ¿Quieres comprar algo? No, gracias. Sé lo que está mal. Necesitamos una gran oferta. 100% de descuento. Gran rebaja de artículos antiestrés. ¡Miren! Ganamos dos dólares enteros. Niños, ¿venieron todo? Sí, esto es lo que hicimos. ¿Eso es todo? ¿Quién puso el precio tan bajo? ¿Cómo voy a pagar el alquiler ahora? Vamos a ir a la quiebra. ¡Oh, no! Tenemos que idear un gran plan de marketing. Aquí está. Inventamos un nuevo calmante para el estrés. Un Super Duper Puppet Tube Extra Mega Double. ¡Wow! ¡Muestra mil dólares! ¡Wow! ¿Un nuevo calmante para el estrés? Es tan inusual. Nunca había visto algo así antes. ¿Lo compraré? ¡Yay! ¡Somos ricos! Mamá, esto es lo que hicimos. ¿Es suficiente? ¡Wow! Mis hijos son unos genios. Somos ricos de nuevo. ¿Te gustó nuestra tienda antiestrés? Entonces comenta a continuación y dinos si quisieras que tus padres tuvieran una tienda como esta. Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.